A la cabeza, tan saco duro, andando arriba, sin corazón, da media vuelta, tan saco duro, la canción ahora, que eso no empieza, no me da la cabeza, tan saco duro, sin cuento más, la fuerza del mar que se mete por tu pena, los clientes del sol que se te metió y no te deja que caminar, yo voy a dejar a esos caminos de cuando la boca miran, y eso solo te cae más contento y lento, tan piedad, con una mano arriba, sin duda, sola, da media vuelta, tan saco duro, no te quites ahora, que eso no empieza, no me da la cabeza, la canción ahora, baila, 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 baila.